¡Sandia! ¡Sueños Barbie Grimtopia! ¡Sueños se cumplitan! ¡Vaya! ¡Hola Chelsea! ¡Hola Barbie! ¿Qué tal? ¡Hola Honey! ¡Hola Sheriff Sandia! ¡Hola Neo! ¡Hola Sunday! ¡Oh! Así que conoces a los unicornios. ¡Uniconos! Porque nos encanta el helado. En realidad, es porque sus cuernos son conos de helado. ¿Podéis ayudarnos a resolver un misterio? ¡Claro! ¡Os encantaría! ¡Subíos! ¡Os daremos un paseo! ¡Que sea un paseo doble! Este es nuestro hogar. ¡O lo era! Hasta que alguien empezó a comérselo. ¡Marcas de dientes! ¡Creía que hoy era yo el Sheriff! Creía que hoy vendías tú los granizados. ¡Oh! ¡Mi carrito de granizados! ¡Alguien quiere uno! ¿Qué cree que ha pasado aquí, Sheriff Sandia? Alguien ha estado mordisqueando este establo y creo que sé quién... ¡Un osito de fresa! ¡Exacto! ¡Tenía razón! No deberíais comeros la casa de otra persona. Lo sentimos. No sabíamos que vivía alguien en este establo. ¿Qué? ¡Es nuestro hogar! Esos regalices parecen un poco secos. Podrían partirse. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tenemos que arreglar esto! ¿Cómo podemos ayudar? ¡Oh! No sé si hay algo que alguien pueda hacer. ¡Podemos crear un nuevo establo! ¡Vaya! Los ositos han conseguido que nos ayuden muy deprisa. Espero que no demasiado deprisa. ¡Chocolate negro con almendras en camino! ¡Ventana de cristal de caramelo bajando! ¿Qué opináis? No he tenido tiempo para pensar. Todo está pasando muy deprisa. Y yo no veo ningún regaliz rojo. No los estamos usando. Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. Sí, bueno, hablando de nuestro nuevo establo, ¿alguien ha hecho algún dibujo para que sepamos qué aspecto va a tener? No hay tiempo. Tenemos un establo que construir. Eh, tal vez por eso necesitáis un plan. ¡Qué va! Ya vamos improvisando sobre la marcha. ¡Oh! Se me acaba de ocurrir algo. ¡Torretas de gominola! Solo unos pasos más. Os va a encantar. Vale, abrid los ojos. Es, eh, 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 es... Es tan, eh, eh, es decir... ¡Vamos! ¡Entrad en vuestro nuevo palacio! Con sólidas paredes de chocolate. ¡Y escaleras de caramelo! Es un poco, eh... Pegajoso. ¿No os gusta? En realidad, lo único que queríamos era... ¿Qué? ¿Acaba de caerme glaseado en el cono? Digo, en el cuerno. ¡Las paredes están derritiendo! ¡Oh! Tendríamos que haberlo planeado antes. El chocolate se derrite bajo el sol. Es algo científico. Tendríamos que haber dedicado tiempo a planearlo antes. Lo que decía antes de que el establo se derritiera era que eso no era lo único. Es decir, la verdad es que no queríamos un establo nuevo. Porque queríais vuestro viejo establo, ¿verdad? ¡Sí! Utilizaremos los regalices originales del establo aquí. Y unas piruletas rojas aquí. ¿Sabéis? No me importaría una de esas torretas. ¿Una torreta? Vale. Usaremos un cono de helado. Son bastante útiles. Ajá. ¿Y sabéis? Esas escaleras eran muy bonitas. ¿Escaleras? Vale. Creo que vi unas galletas rotas en la chatarrería pegajosa. ¡Nuestro establo! Idear un plan es muy útil. Barbie Dream Topia ¡Tus sueños se cumplirán! ¡Tus sueños se cumplirán! ¡Tus sueños no encontrarás! ¡Se cumplirán! ¡Hala, Barbie! ¿Es un mapa del tesoro de verdad? ¡Sí! Lo hizo la princesa Prisma, una de las primeras súbditas reales del reino del arco iris mágico. Esta es ella. Escondió un tesoro en algún lugar del reino y dejó este mapa con pistas. ¿Y nunca lo ha encontrado nadie? No, pero había pensado en ir a buscarlo. Las pistas son acertijos. ¿En serio? ¡Los acertijos me encantan! Ya me parecía a mí. Bueno, a ver el primero. Si el tesoro deseas tener, empieza teniendo cola de pez. Creo que la princesa Prisma quiere que nos convirtamos en sirenas. O sea que el tesoro estará en los mares arco iris. ¡Vamos! Mira, ahora parece una ostra gigante. Y hay otro acertijo a su lado. Si quieres el tesoro hecho, échate una siesta en este lecho. ¿Qué clase de lecho está bajo el agua? ¡Honey, vuelve aquí! ¡Ahí está! ¡Sigue ese tubo! ¡Esa risa la conozco! ¡Hola, Chelsea! ¡Hola, Barbie, reina de la... ¡Honey, la has encontrado! Buscamos el tesoro escondido de la princesa Prisma. ¡Hola! ¿En serio? Siempre he querido encontrarlo. ¿Puedo ayudaros? Pues claro. Todos pueden participar en su búsqueda. A lo mejor hay algo dentro. Pero, ¿cómo hacemos que la ostra abra la concha? ¡Ah, muy fácil! ¡Mirad! ¡Cosquis, cosquis, cosquis! ¡Cuchí, cuchí, cuchí, cú! ¡Cuchí! ¡Perlas gigantes! ¡Esperad! ¡Parece que las perlas están formando algo! ¡Es un dibujo! ¡Tiene que ser una pista! ¡Parece una... ...rebanada de pan! ¡Tienes razón, Chelsea! ¡Y eso parece gelatina! ¡Qué pista más rara! ¿Un pez? ¿Una gelatina en el mar? ¡Una... ¡Medusa! ¿Dónde viven las medusas? ¡En el cañón de las medusas! ¡Sale aquí en el mapa! ¡Vamos! Bienvenidos al cañón de las medusas No sabía que estaría tan oscuro Chelsea, mira el mapa ¿Hay más pistas? Aquí pone... Si el tesoro quieres encontrar Por el arco deberás nadar Si la oscuridad te da temor Luces hay alrededor Pues yo no veo luces ¡Igual se refiere a las medusas! ¡Son bioluminiscentes! Eso es, cuando un ser vivo Produce luz Pero... ¿Dónde están? ¡Eh! Ahí hay un arco Y se ve que sale luz Seguro que las medusas Están al otro lado ¡Seguidme! ¡Hala! Podéis tocar estas medusas ¡Son mágicas! ¡Hala! ¡Qué guay! Venga Ellas nos guiarán ¡Honey! ¡Vuelve aquí! ¡Ahí está muy oscuro! Tenemos que ir a por ella Pues sí ¡Naranja! A ver si tú encuentras a las demás ¡Llamando a todas las princesas Junior! ¡Tenemos una emergencia de luz arcoíada! ¡Pero qué pasa! ¡Honey está allá abajo! ¡Vamos! ¡Deprisa! No veo ni torta ¡Honey! ¡Ahí está! No sé por qué Pero tengo el presentimiento De que pronto encontraremos el tesoro ¡Barbie! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Con qué me había enganchado? ¡Qué guay! ¡Qué precioso! Parece un palacio arcoíris en miniatura Chelsea Creo que tu cola de sirena ha encontrado el tesoro Toma ya Nos lo llevamos al palacio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya casi está! ¡Sí! ¡Bien! Un último acertijo Para encontrar el tesoro interior Deja que te guíe el amor Abre tu corazón Y que todos participen un montón Empujemos a la de tres Uno Dos ¡Tres! ¡Bien! Después de ti ¡Oh! ¡Qué chulo! Con lo pequeño que era ¿Cómo es que cabemos? ¡Es magia! Podemos quedar todas aquí Siempre que queramos Ese es el mejor tesoro de todos Sueña y lo encontrarás ¡Se cumplirán! Sueña y lo encontrarás ¡Se cumplirán! Honey, ya sé que te chifla la limonada Pero no te empaches Porque ya estamos llegando Al reino de las chuches Anda, ¿qué es lo que pasa aquí? Es la fiesta de la originalidad En el reino de las chuches El día en que presentamos Nuestros inventos y creaciones Puede participar todo el mundo Tengo que irme Es en la otra orilla del río ¡Espera! ¿Dónde? En los jardines de piruletas ¡Berbie! Hola, Honey Hola, Chelsea ¡Pada de caramelo! ¡Ven corriendo! ¡El puente de chuches se ha derrumbado! Puente no podremos cruzar A los jardines de piruletas Pero entonces No podremos celebrar Nuestra fiesta de la originalidad Llevará días Reconstruir el puente de chuches Hay que pensar Cómo resolver el problema ¿Alguna idea? Pues no Ahora mismo Yo tengo una idea Un momento Tú no eres El Capitán Galleta Vivo desde siempre En el reino de las chuches Se me ocurre Una forma de pasar A la otra orilla Nos bebemos todo el río Y cruzamos a pie Somos muy pocos Para bebernos toda esa limonada Pero la idea era buena Me duele la barriga Tú no eres El Capitán Galleta Soy el Príncipe Alboroto Y yo mismo He derrumbado el puente Para que no celebréis La fiesta de la originalidad ¡Nunca! Príncipe ¿Por qué no quieres Que celebremos La fiesta de la originalidad? ¿Por qué va a ser? Porque todos se burlan De mis inventos Te entiendo muy bien Una vez hice magdalenas Para una fiesta Y me salieron llenas de grumos ¡Bah! Pero eso no es lo mismo ¿Y qué pasó? Que todos dijeron Que estaban ricas Chelsea Me acabas de dar una idea ¡Qué idea más comino Lástica Hada de caramelo! Gracias Pero cualquier cosa Puede sugerir una idea Y sobre todo Cualquier persona No hay peor idea Que no tener ideas Pero ¿Y si esta no funciona? Nos habremos divertido ¿Quién quiere probar La magdalena trampolín? Puedes hacerlo ¡Estoy en los jardines de piruletas! ¡Ha funcionado! ¡Viva! 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 Vuelve a vernos pronto Pues claro Adiós nubes de azúcar Ositos Conejitos de chocolate Adiós 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 Príncipe Alvaroto Un turn de sueños ¡Sueña y no encontrarás! ¡Se cumplirán! Barbie Dream Topia ¡Se cumplirán! ¡Qué divertido parece! ¿Qué estáis haciendo? Barbie Reina del Arco Iris Le ha pedido a todo el reino Que haga una escultura con nubes Tiene que parecerse a la unicornio alada Pero... Parece que me está costando... Un poquito ¡Hola, Chelsea! Toma, naranja Oye, Barbie ¿Puedo hacer yo una escultura? Pues claro La mejor unicornio alada Se quedará para siempre En el jardín de esculturas del castillo Una vez la vi A la unicornio alada ¿No sabéis qué pinta tiene? Es que es muy tímida Casi nunca se la ve Por eso todas usan la imaginación Para acercarse lo más posible a su aspecto ¡Apartad! Que aquí llega el ganador En mis numerosos viajes He visto a la unicornio alada Cientos de veces ¿Cientos? Bueno, cientos no Pero verla la he visto Nadie puede hacer una estatua Mejor que la mía Así Este cuerno va a quedar supe Todas las estatuas son muy distintas Si pudiéramos ver a la auténtica unicornio alada ¡Qué buena idea, naranja! Deberíamos invitar a la unicornio alada a venir Si sabemos qué aspecto tiene Podemos hacer esculturas Si no la vais a encontrar ¿Para qué molestaros? Podemos encontrarla ¿Tú qué dices, Chelsea? ¡Sí! ¡Vamos! Vale, buscadla Yo tengo otro asuntillo del que ocuparme ¡Que no tiene nada que ver! ¿Por qué me da la sensación de que está tramando algo? Barbie, reina del arcoíris Sabemos dónde está la unicornio alada ¿Ah, sí? ¿Dónde? La hemos visto en el cañón nuboso Descansando bajo los arcoíris Pues ahí empezaremos a buscar Gracias, sirenas ¡Bien! ¡Más rápido! ¡Unicornio alada! ¡Espera! ¡Necesito que poses únicamente para mí Para poder ganar el concurso! ¡Se te ha enganchado la cola en mi cinturón cohete! ¡Se te ha enganchado el cinturón cohete en mi cola! ¡Ahí está! No la asustemos Es muy tímida ¿Unicornio alada? ¡Hala! ¡Uuuh! ¡Hola! Sé que ya nos habíamos visto Pero casi se me había olvidado cómo eres de cerca Será mejor que me vaya ¡Espera! ¡No te vayas! Necesitamos tu ayuda Celebramos un concurso de hacer esculturas que se parecen a ti No logramos decidir cuál es la mejor ¿Puedes posar para nosotras? Oh, no ¿No? ¿Por qué? Tú misma lo has dicho ¿Te habías olvidado de cómo soy? Soy mucho más bella Cuando la gente me ve en su imaginación Yo no podría acabar con esos pensamientos tan felices y creativos ¡Uuuh! ¡Ay! 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 ¡Estamos pegados! ¡Uuuh! 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 ¡Ya está! ¡Date presa! ¡Esperad! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Uuuh! ¡Mucho mejor! ¡Gracias Chelsea! ¡Uuh! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Pero! ¡El cinturón cohete no puede con los dos! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! 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 ¡Nos has salvado! ¡Gracias! ¡Uuh! ¡Uuh! Para eso están las amigas ¡Uuuh! ¡Mirad! ¡Es la unicornio al hada! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Por qué no se queda? Le gusta mantenerse en el misterio. ¿Pero cómo sabremos cómo tienen que ser las estatuas? ¡Nos hace falta! No si usamos la imaginación. Me encantan las grines rojo. Bien usado el color amarillo. ¿Y la mía qué es, reina del arco iris? Tienes que admitir que es igualita que la unicornio al hada. Creativa es, desde luego. A ver, Barbie, ¿quién ha ganado? Todas son geniales. No puedo escoger solo una. Yo digo que todos habéis ganado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Qué bien! Barbie y Dreamtopia ¡Sueños se cumplirán!